Un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, un lobo, y tú qué mono, qué me ves, quieres un flechazo, otro flechazo, y se murió, y viene el lobo, el lobo, el lobito, ok, si no saco el arma me revientas lobito. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5, el día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior, ahorita me dispongo a conquistar esa pequeña capilla. No sé si se llama capilla o lo que sea, y tampoco sé si la voy a conquistar, creo que realmente lo que voy a hacer es destruirla, porque ustedes me dijeron que a esas cosas se les disparan, y hace que... Ok, no pues sí, me aturdió, no señor, a mí no me aturde, a mí no me aturde. ¡Me anden lanzando granpladas! ¡Mono! ¿De qué se cree? Caray, deme su munición, ándele. Sí, vamos con esta gente, este ya estaba muerto, este no es de ellos de hecho, este es un pobre fulano que dejaron aquí muerto. Pero lo de dispararla, la cosa esa sí funciona. Salieron volando los pobres tipos, yo voy a agarrar toda la munición que se pueda. El dinero, sobre todo, el dinero es muy pero que muy útil, porque hay comerciantes... De hecho, ven ese, no sé si alcanzan a ver en la parte de arriba, en el radar hay una pistolita verde. Eso es porque puedo comerciar con esa persona para comprarle nuevas armas, puedo comprarle munición. Miren hasta dónde salió volando el otro mono. Yo llevaba buscándolo un rato, pero ya me di cuenta que salió volando muy pero que muy lejos. Bueno, la cosa es esta, ¿no? Ya conquistamos la... Explotamos la pequeña cabina, capilla, lo que sea eso. Ah, por cierto, también vean este arco. Este arco es como el... Es el que tenía en el capítulo anterior, pero fui con un comerciante y me lo cambió por este de colores... De colores brillantes. Está mejor, o sea, viene siendo el mismo arco, pero... Pero tuneado, ¿no? Y creo yo que se ve un poquito más elegante. Ahora lo que tengo que hacer es cruzar de aquel lado. Pero no sé si será buena idea cruzar nadando, capaz que me sale un cocodrilo. Ya que... Si ha de salir, que salga. Cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo. No, parece que no hay cocodrilos por esta zona. Qué bueno. Lo único que yo temía era eso. Ahorita mi misión actual es liberar la cerrería Beiron. La cerrería Beiron es mi misión. Oh, esto está enrejado. Esto está enrejado. Voy a tener que buscar una forma de... Ahí hay unos fulanos. Ahí hay unos... Ojo que ahí hay unos fulanos. A ver si me los puedo reventar desde aquí. Ah, cari, ¿qué onda? Me caí al agua. Perdón, perdón, perdón. Me caí al agua. Perdónen ustedes. Voy a esconderme detrás de este arbolito. Creo que lo peor de todo es que el otro no se dio cuenta. Cómo me encanta mi arco. Siempre voy a preferir el arco. Siempre que me den armas. Siempre, siempre, grábenselo. Voy a preferir el bonito y divertido arco. ¿Esta lancha la puedo agarrar? Creo que sí. Pero creo que en realidad tengo que explotarla, ¿eh? Creo que en realidad lo que tengo que hacer con esta es explotarla. A ver. Creo que sí. Pues no es como que explotó. Creo que me están persiguiendo, ¿eh? No sé qué onda con esto. A ver, voy a agarrar el arma de aquí. Nada, ya, vámonos. Se supone que... No, creo que ya me vieron. No sé a quién le disparan, pero creo que ya me vieron. Ahora el único problema que tengo es cómo carambas voy a cruzar esa reja. Tengo que encontrar una forma de entrar. Puerta a la vista. Yo apenas que me iba a subir a la lancha para dar la vuelta. Pero creo que esto no me lleva al... No, sí me lleva al sitio. Sí, sí, sí. Aquí hay una cuatrimoto. ¿Esta me la voy a llevar? Claro. Bienvenida sea la cuatrimoto. Y en esta me voy a poder desplazar rápido al lugar al que... ¡Uy, uy, uy! Cuidado. Ok. Perdón, no sé manejar cuatrimotos. A ver, ¿a qué hora sales al camino, eh? Creo que ya le agarre la onda a esto. ¡Mira, mamá! ¡Sin manos! Ahora lo único que tengo que hacer es seguir el camino este de la carretera hasta llegar a... O sea, seguir todo esto derecho. Sí. Seguir toda la carretera derecho, pero lo malo es que me puedo topar con problemas en el camino. Justamente como los de allá de la izquierda, que ya me están empezando a balasear. Y yo no les hice nada. ¿Qué les pasa? Ok, ok. ¡Con permiso, señor! Creo que mientras no venga el tren... Voy a estar bien. Mientras no venga el tren... Creo que no hay tren. Ya no debería existir ningún tren por ningún lado. Región de Jacob Seed. Sí, sí, sí. Estamos bien. Estamos más que bien. Mientras no venga el tren, estamos bien. Vamos directo hacia donde está la misión, pero creo que alguien me viene persiguiendo. No sé. Esa línea marca como que alguien me viene... Sí, de hecho. En las montañas viven Eli y su milicia de Whitetail. Están muy armados y desconfían de los forasteros. Son de los míos. Pero Eli lleva días sin dar señales de vida. Imagino que ya están en guerra con Jacob Seed. La única que se ha puesto en contacto conmigo es mi sobrina, Jess. Dice que la secta ha convertido la cerrería en un campo de prisioneros. Deberías empezar por ahí. Ah, qué loco. Ah, qué loco. ¿Saben qué? Hay muchas misiones secundarias que tiene este juego. Tiene un montón de cosas que hacer en el mundo de misiones secundarias. No sé qué piensen ustedes, pero qué les parecería que hiciéramos un directo. Que hiciéramos un directo vagando por el mundo. O sea, dejar la historia para los capítulos y hacer directos haciendo misiones secundarias, subiendo de nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Tras liberar un puesto de la secta, podrás acceder a nuevas misiones y tiendas. Los puestos de la secta pueden tener hasta tres alarmas. Si te detectan... Ah, es como lo que yo había... Como lo que yo había hecho, ¿no? Si liberas un puesto sin que te detecten, se te recompensará con dinero. ¡Uy, qué bien, qué bien! ¿Este es un puesto de la secta? Creo que sí. Creo que sí. Este es un puesto de la secta. Aquí es donde comienza... Aquí es donde comienza lo chistoso. Así que ríanse. Ríanse porque aquí comienza lo chistoso. Vamos a sacar los binoculares. A ver cuántos enemigos hay. Por ahí tenemos uno. Dos. ¡Uy, ese se ve pesado, eh! Ese trae chaleco, antibalas, casco y toda la cosa. Arriba hay otro. Arriba hay otro más. Creo que ya, ¿eh? Bueno, de los que alcanzo a ver, por lo menos... Solo esos. De los que alcanzo a ver. Pero puede que haya más... Que no alcanzo a ver yo por aquí. Híjole, necesito que no te muevas, mono. Te ocupo quietecito. Ok. Le di y fue sin querer. Le di y fue sin querer. Bueno, ya le tenía apuntado, pero le solté el botón y se me olvidó que se tenía que cancelar la flecha. Y le di. Pero no era mi intención matarlo, en serio. No creí que le fuera a dar. Ya que, ya que, ya que. A ver si le damos en la cabeza a este. Aunque tiene casco. Y eso le va... No. No. ¿Me vio? No me ha visto. Creo que no me ha visto, ¿eh? ¿Sigue sin verme? De veras, estás bien ciego, mono. Estás bien, pero bien ciego. Ok, a este me lo voy a echar con sigilo. Vamos a... Vamos a escondernos por acá. Por acá, despacito. Híjole, no. Me están viendo, me están viendo. Aléjate, 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 aléjate. Aléjate, pequeño Epsilon. Aléjate. No busques broncas, no busques broncas. Vamos a alejarnos porque... Si me detectan, se echa a perder esto. Y no quiero que toquen la alarma. Vean que allá está la alarma. Ya hicimos que se bajara el que estaba arriba. Ya hicimos que se bajara el que estaba arriba. Y solo tiene una alarma. Si logro desactivar eso... Ya la hicimos. Y salieron otros más, ¿eh? Ojo. Que salieron otros tipos que ni siquiera tenía... Yo marcados. Así que vamos a tratar de marcarlos. Ahí están. Ahí están. Y aquí tenemos un tipo. Vamos a tratar de darle. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Justo en el corazón. Ese trancaso se lo di justo... ...en el corazón. Aquí vienen otros tipos. Aquí viene... Creación. Crea cocteles, molotov, bla, bla, bla. Ah, sí. Eso ya lo sé. Eso ya... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ok, ok! No me vio. La cabeza. Digo, en la espalda. La cabeza. ¿Por qué quiere la cabeza? Quitamos munición. Este tiene una escopeta. Voy a agarrar la escopeta. Y la voy a regresar. Porque una vez que la agarras... Una vez que agarras un arma... Ya es gratis en la tienda, ¿sabes? Entonces, es un buen tip. Es un buen tip si estás... ¡No! Ya me vio. No, no puedo creerlo. ¿De veras? Chihuahuas. Por poquito y lo pasaba sin que no me vieran, ¿eh? Muérete, mono. Patealo. Patealo. Eso. Patealo para que muera feliz. ¿Quién más? Mira, aquí hay cosas. Saquear. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se ocupa? Con pura pistolita te la vas a aventar, Epsilon. Con pura pistolita me la voy a aventar. Tengo que llegar a la alarma, ¿eh? Si ellos llegan a la alarma, estoy en problemas. Este mono. No, este mono es el peligroso. Ahora sí. Desactivar alarma. Se va a tardar un rato esto. Bueno, yo estoy en la alarma, así que mientras yo esté aquí, no tengo nada de qué preocuparme. No van a llegar a la alarma, ¿eh? Solo sobre mi cadabro van a llegar a este punto. ¿Me vio? Me vio. Sí, pero desactivada. Sí, pero desactivada. ¡Ándele! ¡Bien! Estuve cerca. ¡Qué triste! Estuve tan cerca de hacerlo sin que me vieran. Tumban el letrero. Sacamos a los... ¡Oye! ¿Qué ese mono de ahí no es el de Infamous Second Son? Se parecen, ¿no? Se parecía. Hola, chica. ¿Quién eres? Te ves bastante guerrera, ¿eh? ¿No eres asasín? Así por casualidad, ¿no serás una asasín? ¿Ya? ¿Esto ya quedó liberado? Y ya fue... Fue todo. ¿Por qué no me la robin desde el principio? No puedo creer que esos cabrones retuvieran ahí a los prisioneros para adoctrinarlos. Gracias por ayudar a Jess. Mi sobrina es dura como ella sola, pero tiene un imán para los problemas. Hazme el favor de ver cómo está, ¿vale? Munición, perfecto. Lo bueno es que aquí sacas munición de toda. Aquí nada más con... Interactuar, ¿qué es esto? Insertar moneda. Abrir ar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jugar en multijugador. Jugar en solitario y cooperativo. A ver. ¿Qué es esto? Ok, creo que será una de las cosas que probaríamos en directo, ¿eh? Me parece que esto sería una de las cosas que tendríamos que probar en directo. Aquí hay más munición. Un despertador. Munición, balas, cuchillos arrojadizos. Saquear. Lupino. Más dos. Creo que eso lo vendo. Creo que eso lo puedo vender. Recoger. Cabezón de no sé qué es. Es un coleccionable, me parece. Revista. Creo que es otro coleccionable. ¿Dineros? Oye, pero qué cosas tan bonitas tienen aquí, ¿eh? Sacamos bastante mercancía. Muy bien. ¿Quién es el que sigue? ¿Qué ando? ¿Qué ando violento ahorita? Miren, aquí está la chica. Es ella. De nada. Ajá. Lo llaman el cocinero. Sé que no da mucho miedo, pero hazme caso. Es un mal bicho. Casi lo tenía, pero me pilló una patrulla de santitos. Necesito tu ayuda. No podemos permitirnos el lujo de perder su rastro. Y yo viendo las niñas. Si quieres caerles en gracia a los de Whitetail, esta es la manera perfecta. Y lo que es más importante, ayudarías a mandar a la tumba a un cabrón hijo de puta. Hay que moverse. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Sígueme. No te preocupes. Yo puedo echarme a tantos como tú quieras. Yo viéndola, ¿no? Así como... Ah, con que la sobrina de Dutch, ¿eh? Revisándola de pies a cabeza. ¿Por qué no? ¿Por qué carambas no? Seguir. Oye, ¿ya empezó la misión? Así de la nada. Qué bueno. No, así me ahorran un viaje largo. Y esta misión es de la historia, ¿eh? Porque no sé si se fijaron en el sim... ¿O era secundaria? Me parece que es misión principal por el símbolo que tenía en la cabeza, ¿eh? Bueno, como sea... Me va a dar una buena cantidad de experiencia. Y eso se traduce en puntos de habilidad. Y los puntos de habilidad me sirven bastante. Gracias a los puntos de habilidad puedo tener más armas conmigo. Puedo desarrollar habilidades de cacería, de fabricación, etc. Flechas, flechas, flechas. Vamos, vamos, vamos. Yo me lo reviento, chica. ¿Me vieron? Chale, ya me vieron. Pues ni modo. Si me vieron, pues no me queda más que matarlos. Muere. Muere, muere. Muere. A este también se muere. Guáchense, guáchense. Esperen, esperen, esperen. ¡Obera! No, de hecho, ya se había muerto el mono. Ya se había muerto. No había necesidad de darle el palazo. ¿Dónde está el otro? Aquí está. ¡No, no! ¡No, mi arco! ¡Híjole, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Mono, te estás quemando! ¡Quítate de ahí! ¿Ya llegamos? ¿Ya merito? ¿Ya merito? ¡Oye, Robin Hood! ¡Ya, paúrale! Ahí está, ya llegamos. Ya me agaché. Agáchate tú. Rehenes restantes. Hay que liberar rehenes. Libera a los rehenes del campamento. Rehenes restantes. Ok, esto va a ser de sigilo, porque... Mierda, no lo veo por ningún lado. Pero tiene a gente encerrada. Tiene a la gente en jaulas. Como si fuesen animales. Justo eso iba a decir yo. Venga, manos a la obra. Pero agacha la cabeza. Sí, 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 espera, espera. Esos rehenes están muertos. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Nada más estoy... Estoy haciéndome chamba. Tú dame chance. Ojalá no haya... Mierda. La discreción no es lo tuyo. Pero si ya lo maté, ¿no? No me digas que los van a matar. No me digas que van a matar a los rehenes. Nada más porque vieron que cayó una flecha del cielo. Lo dudo. La verdad, yo lo dudo. Híjole, es que no me fijé que este mono traía casco. Si lo hubiera visto antes... Que él tenía casco... No le di. ¿De verdad? Muévete, 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 muévete. No le di. Nos vieron, nos vieron. Híjole. Van a matar a los prisioneros. ¡No! Yo me la rambeo, yo me la rambeo. No te preocupes, chica. Yo me la rambeo, yo me la rambeo. Híjole. Híjole. Ya llegaron, ¿eh? Ya llegaron. Se ponen violentos, se ponen bravos, se ponen bravos. Botiquín. Para eso son los botiquines, para eso son los botiquines. Así que... Así que... Nada que no se arregle con esto. Nada que no se arregle con esto. ¡Muere! Adiós. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Lo salvé? Si salgo de esta, voy a localizar a todos los que no pusieron... Reines restantes, dos de tres. Ah, mataron a uno. Creo que mataron a uno, chihuahuas. No alcancé a salvar a los tres, pero por lo menos... Por lo menos logré salvar unos cuantos, ¿no? Nos dejarían escribir a casa o algo así. Nos van a ayudar. Por favor. Ahí voy, ahí voy. Espera, hombre. Espera, a ver que te salvo. Aún falta gente. El cocinero. Se nos ha llevado a la montaña. Dios mío. ¿El cocinero? Se llevó a los otros. Espera, chica. Espera, espera. Espérate. Tú relájate que tengo que regresar por mi arco que se quedó tirado por aquí. ¿Es este? Pues creo que sí. Aunque el mío era brillante. No estaba ni una gota de agua. Después de tres días tenían tanta sed que decidieron beberse su propia orina. Pero los niños no querían. Y aunque los padres los obligaban, la vomitaban inmediatamente. Al cocinero no le hacía gracia eso. Así que amarró a los padres a unos postes al sol. Ahora sí, ya encontré mi arco. Vámonos por el cocinero. Vean a la chica, a los Robin Hood con su arco, sus flechas en la espalda. Su gorrito y toda la cosa. Ahora tenemos que ir a la montaña por el cocinero, dicen. El cocinero es uno de los aliados del tal Jacob Seed. Y dice la chica que tortura a la gente, a los niños con su comida asquerosa. O sea, les da de comer comida fea y cuando la vomitan, pues los golpean. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Este men anda matando gente! ¡Este men anda... A ver, aquí agachadito. Aquí agachadito. Están allá abajo, están allá abajo. Ya los veo. Yo no los veo. ¿Aún? ¡Uy! Tienen un francotirador. Tienen un francotirador. Ese francotirador me lo tengo que reventar desde aquí. A ese francotirador me lo tengo que reventar desde aquí con el arco. Aquí es donde se va a poner a prueba mi puntería. Y no llegó la flecha. Me lleva la cachetada. ¡Perfecto! ¡Ya no tienen francotirador, mono! ¡Ya no tiene! ¡Uno menos! Y otro menos, otro menos, otro menos. Hay que esperar a que se detenga. Hay que esperar a que se detenga ese. O bueno, pues así. Ya vio a los muertos. Ya vio a los muertos y se va a poner violento seguramente. ¡No le di! Se frenó justo antes de que le diera. Pero ahí está, en la pata. ¡Híjole! ¡Alguien me ve! No sé quién más está ahí. Espera, 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 chica. ¿Quién está? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Uy! Lo iba a matar. Iba a matar al rehen, ¿vieron, no? Iba a matar al rehen, pero no se lo permití. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Eres el último, mono. ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Ya están salvados! ¡Sí! Ese era el último. Estoy seguro. Si no, pues ya valió. Saco la pistola y me los reviento a todos. ¡Tres de tres! ¡Ah, esta vez sí los salvé a todos, eh! Esta vez... ¡Oíra, los queman! ¡Qué desgraciado! Los prisioneros, aparte de todo, los queman. Recupero flechas. Saqueamos. Saqueamos. Muy bien, me gusta, me gusta. ¿Dinero? ¿No hay dinero? ¿Tiene dinero, señor? Dinero. Saquear. ¡Al pozo! Va a quemar gente. Va a quemar gente. Gente está infeliz. Vamos a saquear esto. Todo lo que se pueda, me lo voy a llevar. ¡Cállese, señor! Nadie lo va a matar. Yo lo estoy liberando. Soy buena persona. Aquí está la última. Esta es la última rehen. Ahí está. Botiquín, bien. Eso me viene muy bien. Ah, no. Ya estoy lleno de botiquines. Ok, entonces tenemos que ir por el otro. Antes vamos a checar esto, a ver qué tiene. Detonador, no sé qué más. Y no sé qué más. La fosa. ¿Sabes dónde está la fosa, Robin Hood? Llévame. Saludos. ¿Puedes dedicarme un segundo? ¿Para qué? ¡No! ¡Espérate, mi arco! Ahí está. Un segundo, ¿para qué? Quedamos muy pocos aquí. Tenemos miedo de Jacob y la secta. De momento, nos protegen los de White Day. Pero, ¿cuánto durará? ¡Jole! Me estoy alejando demasiado de mi aliado y es tan loca que quiere estar hablando conmigo. Los médicos dijeron que sí y empezaron a pedir comida. El cocinero les preguntó si querían cerdo y ellos asintieron. Se acercó a sus padres, les quitó los zapatos y empezó a canturrear. Este puso un huevo, este en lo frío. La sangre manaba borbotones. La cara del cocinero mientras ofrecía los trozos a los pobres niños era atroz. Desgraciado. Sí se merece que lo mate, la verdad. Sí se lo merece, Robin Hood. No te preocupes. Robin Hood y yo. Corres muy despacito, Mona. Y si le aceleras un poquito el paso. Pensé que estabas en forma y todo. Eres guerrillera, ¿no? Apriétale el paso. ¡Prendió fuego a sus padres! El aire se llenó de un dulce y embalagoso olor a carne asada. La cara es para el otro lado. ¿Oyeron eso? Están torturando gente ahí arriba. ¡Híjole, apúrale, monas! No te tardas demasiado. Nada más estás cotorreando en vez de venir a salvar a la gente. Se nota que no tienes instinto de héroe. Ya escuché que el grito viene de arriba, así que... Sí, 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 claro. Oye, ella no tengo su tiempo y su palabrería. Yo estoy escuchando a la gente gritando arriba y la mona... Al paso que se le hincha en gana. ¿Es aquí? Es aquí. Bien, perfecto. Sacamos los binoculares. Y vamos a marcarlo rápido porque ya es... Hijos de eso. Escucho que la... Oigan esos gritos de dolor. ¡Oh, ya la vieron a ella! ¡Ya la vieron a ella! ¡Ya la vieron, ya la vieron! ¡Híjole! Y uno tiene lanzallamas aparte de todo. Me voy a echar al que está allá a los lejitos. A ver si alcanzo. Bien, perfecto. Uno menos. Otro menos. ¡Híjole, no le di! Otro menos. La están quemando, la están quemando. Pues es que mona, no manches. Se quema. Va a explotar. Vas a explotar, mono. Vas a explotar bien bonito. Vas a explotar. No me digas que me está quemando acá. Jole, es que aguanta bastante, ¿eh? Le tengo que dar en los tanques. ¡Ay, botiquín, botiquín, botiquín! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Me estoy quemando y me estoy cayendo! ¡Rápido el botiquín, rápido el botiquín, rápido el botiquín! Ahí está. Me estaba chicharrando este mono. ¿Ya te moriste o qué? Creo que sí, ya se murió. Y este mono se muere. Ya. Ahí está. La tipa esta es la que tarde o temprano se va a quebrar y tengo que salvarla. Revivir. Ahí estás. Viva. Gracias a mí. De nada. Pues es que la riegas, mona. ¿Cómo dejas que te vean? ¿Cómo permites tú que te vean tan fácil leer que esta carta no dice nada? A este lo empalaron ya. Nada que hacer por el tipo, ¿eh? Nada que hacer por él. ¿Ya quemaron a la gente? Creo que sí. Creo que sí. Ah, ya tengo para fabricar de estos. Fabricar. Crear. Ahí está. Uno más. Perfecto. Ya tenemos bombas molotov. Pues, nada. Matamos al fulano, pero no pudimos salvar a la gente que estaban quemando chihuahuas. Es lo único que me duele. Es lo único que me duele. Que es un juego, sí lo sé, pero... Ay, mira, aquí había molotovs. Uy, de haber sabido no me hubiera gastado mi alcohol y lo hubiera guardado para una fiesta. Chihuahuas. Bueno. Libera a este pueblo. Eso es lo que quería escuchar. Eso es justo lo que quería. De nada. Ella va a ser una aliada valiosa, ¿eh? Si en algún punto me veo en problemas. Un plan que se sirve frío. Un plato que se sirve frío. La venganza. Los especialistas son pistoleros a sueldo. O animales acompañantes disponibles tras completar sus misiones. Son más fuertes y sus habilidades están disponibles desde el principio. Cada especialista puede mejorar en el menú de talentos para reducir su tiempo de recuperación. Oye. Oye, ¿eso me puede venir bien en el momento de conquistar un campamento que sea demasiado grande? Si diga. Mi sobrina no es muy sociable, pero si quieres matar rápido y en silencio es tu mejor opción. Hay alguien aquí. Alguien aquí está muriendo. Alguien aquí está muriendo. Y yo lo rescato. Yo lo rescato. No sé quién sea. Ni por qué se muere. Pero lo rescato, ¿eh? Chihuahuas. ¡Ah! ¡Ah, caray! Ahora resulta que me ganas a los trancazos. A mí nadie me... Se muere. ¡No! ¡Se murió! ¡Chihuahuas! ¿Por qué se me van todos el día de hoy? ¿Por qué? No puedo salvar a nadie. Pel de lobo. Oh, qué bien. Bueno. Algo gané de todo esto. Algo pude sacar. Chihuahuas. No salvé al pobre tipo. Por lo menos tendría algo de valor que le pueda quitar. No. Ni eso. Pero allá sí que hay algo, ¿eh? Le di en la cabeza. Le di en la cabeza. No, ¿no es cierto? No te di. Yo no te di, mono. Ahora sí. Ahora sí te di. No pueden decir que no le di. Justo en la cabeza le di. Saquear. ¿Y esta mochilita qué o qué? ¿Entrar? Bueno. Tengo ya un buen de dinero. Mil novecientos y pico. Por cierto, me dijeron en los comentarios que en el del búnker en el que entré en el capítulo anterior se me había pasado algo de dinero. Déjenme apagar esto. ¿Qué hice? Lancé una piedra. Me equivoqué de flecha. O sea, me dijeron que se me había pasado dinero y ese dinero ya lo agarré. Ya lo he agarrado. Así que no hay problema con eso. ¡Hola! ¡Ay! Me alcanzaron a atropellar. ¡Qué desgracia! Bueno, más bien no me alcancé a quitar yo. Por maje. Ni modo. Quitamos, quitamos. ¡Dinero, dinero! El asaltante del camino. ¿Eh? Soy un Robin Hood. Le aprendí sus malas mañas a la chica. ¿Hola? Ah, no. Usted es bueno. No, déjenlo vivir. Taquear. ¿Tres puntos de talento obtenidos? ¡Wow! ¡Por fin! Mis esfuerzos son recompensados. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¿Y tú qué mono? ¿Qué me ves? ¿Quieres un flechazo? ¡Otro flechazo! ¡Y se murió! ¡Y viene el lobo! ¡No! ¿El lobo? ¿El lobito? ¡Ah! ¡Ok! Si no saco el arma, me revientas, lobito. ¡Si no saco el arma, me revientas, lobito! ¡Pero no! Tengo reflejos de... ¡No dejes que me hagan daño! ¡Relájate, hombre! ¡Ya te salvé, caray! ¡Uy! ¡Alguien me ve! ¡Alguien me mira! ¡Le di! ¡Le di! ¡Díganme que le di! ¡No! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡Hola! ¡Fulano! ¡Ándele! ¿Tú qué? ¡Ánde! ¡Ya te rescaté, hombre! ¡Tranquilo! ¡Relájense! ¡Están conmigo! ¡No hay nada que temer! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿La Santa Inquisición? ¡You belong here! Están bien locos, en serio, ¿eh? Están bien locos. Tarde o temprano los voy a encontrar. Y los voy a cazar de uno por uno con mi bonito arco último modelo. De mí se acuerdan. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Un zorrillo! ¡Es un zorrillo! ¿Me vas a apestar, cosa? ¿Me vas a apestar? ¿De veras? ¡Ay! ¡Sí me apestó! ¡Desgraciado! Ya, ya se murió. ¡Chihuahuas! ¡Pero ya huelo a caca por culpa de esta cosa! ¡Dame tu piel, anda! ¡Piel de mofeta! ¿Ya para qué? ¡Nadie! ¡Nadie me va a querer nunca! ¡Ah! ¡No! ¡Ya se me quitó! ¡Ja! ¡Se me quitó lo pedorro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¡Explosivos a distancia! ¡Oh! ¡Esto es C-4! ¡Misiles! ¡De bazooka! ¡Oye, amiga! Si yo te ayudara en tu misión, ¿me darías armas buenas? ¿Esto es un rifle francotirador? No estoy seguro. Yo sigo con mi arco, Feliz. Sí, sí, sí. Dime. De nada. La cosa es que conozco a estos capullos. Son muy precisos. Ya están de camino las camionetas que envían para recoger a los nuevos reclutas. Quiero darles un buen recibimiento cuando crucen las puertas. Reventaremos sus camionetas para que no puedan volver a usarlas nunca más. Sea como sea, no podemos dejarlos ir. Tenemos que prepararnos. ¡Oh! Entonces, ese es el porqué de esto, ¿no? De que haya tantas armas. Ok. Es hora de cambiar mi arco y ponerme las pilas con armas más poderosas. El C-4, el C-4. Hay que instalar el C-4. Dice que tengo 30 segundos. Tengo 30 segundos. Vamos a cambiar a... ¿Qué? ¿Cómo pongo el C-4? ¿Cómo lo pongo? Nadie me dijo cómo pongo el... Oiga, señora. ¿Cómo pongo el C-4? De hecho, ni siquiera lo pude agarrar, ¿eh? Tiene una emboscada. Pues me encantaría, pero ahí está el C-4 y no sé cómo se agarra. Al menos no lo pude agarrar. Y mucho menos sé cómo se pone. Espérese. Espérese, señora. Estoy explosivo a distancia lleno. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Joder! ¡Lo tengo justo delante! Ahora lo veo. Ahora lo veo todo. Vamos a darle. Vamos a darle. Muerto. 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 Bien, perfecto. Muerto. ¿No se murió? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pues estos monos están... Ya valió caca esto. Ahí está. Ya tengo explosivos a distancia. ¿Quién los detonó? No sé, pero... Oye, sí murieron. Aquel sí le alcancé a dar en la... En la cabeza. Qué bueno. ¿Ganamos? ¿Ganamos? No. Furgones de prisioneros. Ahí viene otro, ¿eh? Ahí viene otro, ahí viene otro. Tranquila, tranquila, ¿eh? Que esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta que matemos a ese pelón. Listo, muerto. ¿Quién más? ¿Quién se cayó? Ese mono. Se dejó tirar, creo. Destruir. Tengo que destruir aquella cosa, pero... Para destruirlo, voy a lanzarle un granadazo. Sí, ¿por qué no? Granadazo. Dime que le atiné. No. Muy lejos. Muy cerca. Tengo que calcular bien cómo lanza las granadas esta cosa. Ahí está. Uno más. Dinamita, bueno. A falta de granada... ¡Oh! Ese sí me gustó. Fiesta de bienvenida completado. Gracias, gracias, gracias. Si esta cosa tuviera silenciador... Si tan solo tuviese silenciador, esta cosa me sería bastante útil. Pero no tiene, así que... Seguiré con mi... A ver. Déjenme ver. A lo mejor sí. No, es que sí. Hace demasiado ruido. Hace demasiado ruido y yo prefiero esta. Por lo pronto. Bueno, señores, pues yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyar la serie dejando su like. Ya saben que ese like ayuda a que salga más continuamente los capítulos. Se los he estado cumpliendo y espero seguir cumpliéndoselo gracias al apoyo que ustedes dejen en cada uno de los videos. Deja tu comentario y sígueme en las redes sociales para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo para el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Qué buena onda! Cada vez me van dando mejores armas, mejores cosas. Todo va funcionando correctamente. Funcionando como debe ser. Así me gusta. Ahora voy a comprarle algo al señor de la tienda. Comerciar. ¿Usted qué vende, señor? Armas. Objetos. ¿Qué es esto de objetos? Chaleco antibalas. Ok. Dagas. Dagas arrojarí. Ah, estas armas están buenísimas, pero son muy caras. Son muy, muy caras.